La amamos a Flor, eh. También próximo a estrenar, va a estar en Magazine. Va a estar en Magazine, Flor de Tarde. Sí, la va a romper. Flor de Tarde, con producción de Farfán. Muy contento. La va a romper. La va a romper. Nos quedan 30 segundos. ¿En qué programa te gustaría trabajar más allá de la jaula y en cuál no? Había quedado pendiente. Trabajar, me gustaría trabajar en todo. ¿Con quién? Trabajar, me encantaría ir a la mesa de Mirta Legrán. ¿Nunca fuiste? Nunca fui, siempre. Me encantaría ir a la mesa de Mirta. Creo que ahí, digo, comienza mi carrera. Sí, ahí sí, no pasás. Nadie más, eh. No me pasa ni con Susana. Es con Mirta. Digo, acá comienza mi carrera. Hay que pasar por la mesa de Mirta. Sí, o sea. ¿Y dónde no, Marían? ¿Dónde no trabajaría? ¿O con quién? ¿Con qué periodista? ¿Con qué comunicador no trabajarías? No trabajaría con gente con la que me agredió. ¿Quiénes, por ejemplo? Te dije antes, soy un caballero. Soy un caballero y jamás te diría. No, no trabajaría en un lugar donde... A mí se me nota cuando yo no estoy cómodo. A mí se me nota. Y te vas a dar cuenta porque nosotros nos conocemos hace muchos años y te vas a dar cuenta cuando yo estoy trabajando en un lugar que desaparezca es porque no estaba cómodo. ¿La pasaste bien? Hermoso. 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 Hermoso.